Nos salteamos domingo de freestyle. Nos salteamos, tuvimos un fin de semana complicado de visitas familiares. No complicado, nos fue re lindo, tuvimos el cumpleaños de tu papá. Bueno, complicado para grabar, ustedes entenderán. Fue re lindo, doble cumpleaños de nuestros padres. Así que 50 años de mi madre. Todos díganle feliz cumpleaños. Alá, alá. Abuela. Sí señor. Bueno, nos vamos a grabar entonces. Adiós. Vamos a grabar, señor. Adiós. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Se me falta el termo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Te cruzaste en medio de salud. No importa. A una nueva mate reacción. Bienvenidos a un nuevo. Martes del can. Martes de cancerveros. No, sí, que ya los planeamos a cancerveros. Porque se me pasan muy lentas las semanas en cancerveros. A mí se me pasa muy rápido, pero me encanta que sea martes, martes. Sí, porque quiero reaccionarlo. Sí, sí. Hay gente criticando que reaccionamos solo a cancerveros. Pero bueno, nosotros tenemos un compromiso con cancerveros. Sí, a ver, no es que solo reaccionamos a cancerveros. Martes son del can y los jueves estamos metiendo a otros artistas. Los jueves son random. Podemos ir con comedia, con cosas de lo que sea. Y bueno, y artistas nuevos, entonces... Pero el compromiso del martes es cancerveros porque amamos a cancerveros. Después, en algún momento, será martes de rap con ciencia. También, es verdad. Lo vamos transformando. Pero hasta que no terminemos con las canciones de cancerveros, seguiremos con cancerveros. Bueno, vamos con primera sinfonía. Que la han pedido en la comunidad, cuando hemos hecho un posteo en la comunidad, hemos pedido que... Ustedes tienen que estar atentos. Si quieren que reaccionemos a sus cosas, a las que ustedes quieren, comenten en todos lados. En todos lados, ok. Acá están... ¿En qué estamos para reaccionar a ustedes? Bueno, listos. ¿Vamos? Vamos. Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop. Hip Hop, Hip Hop. Uh, está muy siniestro. Comando 57. Primero la esencia, es la base de mi existencia. Algo que me da presencia, más allá de la apariencia y ignorancia. Es el mal que tiene, el que prefiere. Escuchar un falsante antes que un pintor de frases fieles. Es la sencillez, es algo que me puedes ver. Es reconocer que eres igual a cualquier otro ser. Palacia, virus que almerga sin dar tregua. Que se alivia solo, si todos naciéramos sin igual. Hipócrita. Y por la veces se ha hablado de esto. Y que tonto fui como si un texto cambiara los quellos. La falsedad. Un capricho clavado en tu pecho. Todos saben que incito, aunque no he dicho que sea un pecho. Talento. Es el don y el conocimiento. Para hacer una actividad mejor y superior al resto. Qué bueno. Humildad. Cagar en contra es que cagar. Si subes igual bajarás, mantiene el humo en su lugar. Qué bueno. Humildad. Sea auténtico en tus líricas. A quién vas a engañar más que a ti mismo haciendo réplicas. La falsedad. Es la pasajera como una ramera. No me joden, búscala porque sé y que ya me esperan. Qué bueno. On the ground. Como toda esta fran se quema. Es ese problema. Muchos no entienden y ahí se queda conciencia. No hables de ella si no la quieren. Es Red Fo manigas que cantan con ella y la mantienen. Bien. Enfermedad que a muchos domina. Yo me alabo, pero es diferente. Es mi autoestima. Es mi autoestima. Es mi música. El K-pop es mi vida. La vida es música y la música es toda mi vida. Qué bueno. El K-pop es mi forma de vida, mi oxígeno, mi noche y día. Cómo vivir sin definir, cómo aprender sin instruir, cómo querer ser oro sin saber lo que es gold. Guau, me encanta. Cuántas cosas me dijeron. O sea, es espectacular todo lo que está diciendo. Es para analizarlo y poner pausa en cada una. Cada oración. Cada palabra que dijo, cómo describió cada cosa fue increíble. Totalmente. No puedo procesar todo lo que dijo, pero fue muy lindo. Y detrás, la primera sinfonía. No, me encanta el beat tipo primera sinfonía. Es espectacular todo esto, me encantó. Y cómo vivir sin definir, cómo aprender sin instruir. Y cómo querer ser oro sin saber lo que es gold. Y el que usted no, yo no quiero gold. Muy bien. Ya lo entendimos bien. Fíjate. En el camino de lo oscuro. Este mundo impuro. Creo que la rima es lo único que me salvar. Es lo único seguro. Con cuanto al obar al muro. Se la vez mi inicio, estímulos. Quien sea mi oficio de lujo. Yo no disimuro. Sé que el pasado fue rudo. Aprendo siempre lo duro. Realidad por falsedad. Yo nunca, nunca confundo mi vida. Sin rima no fuese vida. Es que respiro y de puro. Cuando escucho rap lo juro. Hip-hop crudo. Hip-hop. Hip-hop. Es como cianuro. Es un cloruro que limpia la falsedad. Con la humildad, la mentira, con la verdad. La demencia, con conciencia, tu sueño, con mi realidad. Es que nunca sé qué hacer. Nunca me puedo parar. Nunca me quiero callar. La poesía, un alimento, endulza mi paladar. Mi sopa en mis oídos, suelo donde piso, paso en mi camino. Lluvia en mi destino, techo donde vivo. Refugio entre la soledad de olvido. Es el hip-hop. Cuando me duermo y me despierto, nunca lo olvido. No sé qué hacer. Me vuelvo loco si no puedo tener. La música y papel. Buena impresión de lo que se escuchó para él. La calle rima lírica, llena mi esencia, con demencia. Es esa mi virtud, mi vejez, mi juventud, mi muerte, mi sur. 57 grados, latitud, el buen rap. Tengo el hip-hop, dime que tienes tú. ¡Ja, ja, ja! Qué lindo, ¿no? O sea, cómo el hip-hop lo salvó en este caso. Es impresionante cómo está describiendo el hip-hop en su vida, ¿no? Y que es muy fuerte la presencia del hip-hop. Me encanta porque los que pueden siempre tienen que agarrar un papel, un lápiz, y lo puedes escribir y desahogás todo lo que tenés. Un gran psicólogo. Algo tan lindo de escribir. Entonces, me encanta que lo puedan hacer también hip-hop, ¿no? Sí, sí, una música, bueno, hacer música con sus pensamientos. Música y rap conciencia. Y rap conciencia. No, Sara, Sara. Música y rap conciencia. Vivo en un mundo el cuando me satisface. Gozo de una mente que con canciones renace. Hablo con un arte que siquiera me autoestima. Mi respeto a todo papel que siempre se luce en la rima. Pero no es justo que se sigan aprovechando de todo nuestro esfuerzo. Con esto yo me estás oyendo. Cada cual, cada quien, hace mal, hace bien, sea aquí, sea allá, sean diez, sean cien. Las palabras no me asustan, en cambio de eso sí, sí, me insultan. Que no he visto bancho, que no soy un negro, que no uso collares, porque soy quien quiero, pero yo me represento. Muy bueno. Y sin armamento, digo lo que siento. Claro, siempre y cuando uso mis cuatro artículos, y repito lo que represento. Comando 57, un hip-hop creciendo, creciendo. ¡No! 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 ¡Bien! ¡Me gusto! Me encantó. Muy bueno. Es una canción donde... Terminamos, ¿no? Donde se luce muchísimo. comando 57 más allá de cáncer pero puede cáncer pero hace la parte digamos del estribillo sobre todo aparece poco en estrofas dijo dijo cosas pero comando 57 me encantó la canción y me encantó todo lo que dijeron de las palabras con sus descripciones escribir aparte es excedente a la vida de cada uno bueno gracias por recomendarla por la verdad que hemos desde descubierto creo que no hemos reaccionado nunca comandos 17 comenten hemos reaccionado a muchas canciones de cáncer y capaz que en alguna estaba dentro de los pies pero no me acuerdo creo que no así que gracias por conocer hacernos conocer o reconocerlo y a mí me encantó la quiero escuchar de vuelta quiero escuchar quiero a mí que me gusta analizar cada cosa me gusta poner pausa y leer bien cada oración sin impresión sin sin cámaras de por medio no tiene nada que ver con más tiempo tendríamos que hacer un vídeo larguísimo si tendríamos que mirar cada una de las estrofas pero las canciones lo ameritan tal cual pero bueno gracias por recomendarlo gracias por comentar siempre que les pedimos si ayúdennos a llegar a los 40.000 dale pongan suscríbanse denle like comenten siguen comentando que todas las canciones que quieren vamos a reaccionar bueno como dijimos antes los jueves estamos reaccionando a terminar estos nuevos así que estén atentos chicos nos vemos en el próximo vídeo chau chau